Es tiempo de limpiarnos, esta mañana vine a decir el avivamiento es tiempo de limpiarnos porque vamos a ver la gloria de Dios Es tiempo de limpiarnos porque vamos a conquistar la tierra de la promesa Es tiempo de limpiarnos porque vamos a ver un poderoso derramamiento del Espíritu Santo Aleluya Gracias Señor por tu presencia entre nosotros Te pido Espíritu Santo que tú unjas este tiempo Que modifiques nuestro pensamiento, nuestro corazón y lo ajustes al plan divino Tus pensamientos Señor se vuelvan nuestros pensamientos, tus caminos, nuestros caminos Que tus deseos Señor sea el deseo que arda en nuestro corazón Lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, danos un corazón abierto hoy a tu palabra En el nombre de Jesús, amén O sea es el capítulo 10 Y verso 12 Y si están ahí digan un fuerte amén Amén Aleluya Sembrad Sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que Él venga y os enseñe justicia Amén Amén Aleluya Aleluya Se lo voy a leer en la nueva Biblia al día Dice Aleluya Haren el suelo duro de sus corazones para que estén listos, listos a recibir instrucciones de Dios Porque ahora, ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila Es el tiempo de buscarlo, dilo conmigo, es el tiempo de buscarlo Creo que el texto lo dice todo pero yo lo veo aquí, tres cosas que hay que hacer y vamos, tres cosas quiero resaltar esta mañana en este mensaje Que es barbecho La gran mayoría aquí somos citadinos y no sabemos lo que es el barbecho Pero es la parte de la tierra en el campo que no se ha trabajado por mucho tiempo Y la tierra se ha endurecido y tiene quizás rocas y hay que triturar esas rocas, hay que sacar las piedras, hay que sacar la maleza, hay que remover la tierra Eso es hacer barbecho Di conmigo barbecho Se saca lo que está endurecido, se quita la hierba, los espinos, la maleza y está listo, listo para recibir la semilla Eso es lo que el Señor está diciéndonos esta mañana Limpien el corazón O hagan barbecho o hagan barbecho al corazón Busquen a Dios Porque Él va a venir con instrucciones Son instrucciones para que tengas una vida próspera y en paz Próspera y en paz Limpien el corazón Busquen a Dios Porque Él viene con instrucción Cómo tener prosperidad Cómo tener la paz de Dios Aleluya Es el versículo que este mes ha estado en mi espíritu y lo he estado compartiendo Es tu buen espíritu nos lleve a tierra de rectitud Tu buen espíritu me lleve a la tierra donde está la bendición Y Él viene Entonces dice Hagan barbecho en el corazón Busquen a Dios Porque Él viene Para enseñarles prosperidad y paz Aleluya Aleluya Haren el suelo duro de sus corazones Porque es tiempo de buscar a Dios para que Él venga Y les dé una vida próspera y tranquila Dice otra de las versiones Para las grandes conquistas Cuando uno sabe en qué momento En qué cairos de Dios estamos En qué momento de Dios Entonces nos preparamos No estaría bien que nos pusiéramos la espada El armamento de guerra cuando vamos a una fiesta de boda Tenemos que saber lo que tenemos En qué momento estamos ahora Qué es lo que Dios tiene Y el Señor dijo este es el año del éxodo Éxodo Este año lo voy a sacar de la tierra de la esclavitud Y este año lo voy a plantar en la tierra de la bendición Así que para las grandes conquistas Hay que hacer barbecho en el corazón Dicen Ezequiel Aquel día que les alcé mi mano jurando Que los sacaría de la tierra de Egipto A la tierra que les había provisto Que fluye leche y miel La cual es la más hermosa de todas las tierras Entonces le dije Cada uno eche de sí las abominaciones Delante de sus ojos Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto Yo soy Jehová vuestro Dios Todo el que quiera este año conquistar Tiene que hacer barbecho en el corazón Tiene que sacar las piedras del corazón Porque es tiempo de buscar a Dios Para que Él venga y te enseñe prosperidad Aleluya Pero no sólo el que va a conquistar El que quiere ir a esa tierra Y estar plantado en el lugar En la mejor de las tierras Donde fluye la bendición de Dios Sino el que quiere un gran derramamiento del Espíritu Dios demanda barbecho Cuando ustedes leen la profecía de Joel De la que hizo mención el apóstol Pedro En el primer sermón Que se dio en la era cristiana Él habla de Joel Pero Joel comienza con arrepentimiento Él comienza diciendo Rasgad vuestros corazones Y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Que se duele del castigo Él dice arrepiéntense Arranquen lo que está mal del corazón Entonces responderá Jehová y dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré Por oprobio entre las naciones Aleluya Y luego dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Le dará sueños, visiones, profecías Todo este derramamiento Así que todo el que esté pensando En conquistar Tiene que hacer barbecho En la palabra que el Señor me dio Todo el que esté pensando En un derramamiento del espíritu Y el fin de la escasez Tiene que hacer barbecho Y todo el que quiere Ver la gloria de Dios Es el famoso texto de Isaías 40 Vos que claman el desierto Enderezad el camino a Jehová Preparad camino Enderezad calzada En la soledad a nuestro Dios Todo váyese alzado Bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane Eso se llama hacer barbecho Dí conmigo barbecho Y se manifestará La gloria de Jehová Aleluya Toda carne juntamente lo verá Porque la boca de Jehová Ha hablado Aleluya Aleluya Está avivamiento Ustedes tienen que Aprender a discernir Cuando es una enseñanza Y que le vamos a dar paso Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y una instrucción Y entender cuando viene una palabra enviada de Dios para esta hora Y esta es la palabra que Dios me dio Dile a la iglesia Hagan barbecho en su corazón ahora Busquen a Dios Porque Él viene con una instrucción ¿Cuál es la instrucción? Te voy a enseñar a prosperar Y a tener tranquilidad Aleluya Aleluya En la Biblia Dios habla hoy En la traducción Dios habla hoy Dicen Preparen la tierra Para un nuevo cultivo Dios va a darnos nuevas cosas Nuevas cosas Nuevas palabras Pan fresco del cielo Aleluya Es tiempo de buscar para que A Dios para que Él traiga Lluvias de bendición Dice esa versión Es el fin de un tiempo de sequedad Es como declara proféticamente Isaías Cuando le dice Regocíjate o estéril La que no daba a luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho que va Entonces le dice Preparen la tierra Aliste la tierra Dice Ensancha el sitio de tu tienda Y no seas escaso Porque descenderás al oriente Descenderás Refuerza tus estacas Viene una nueva instrucción de bendición Aleluya Ahora ¿Qué es hacer el barbecho? Cuando el Señor Jesús iba a venir Que la La espera de siglos La promesa del Génesis 3 La promesa a Abraham La promesa a Jacob La promesa a Israel La promesa a través de los profetas De la salvación del mundo Del salvador del mundo Cuando se cumplió el tiempo Aparece previo a la manifestación de Jesús Un hombre llamado Juan el Bautista Con la misión de allanar De hacer barbecho De allanar el camino La gloria de Dios se iba a manifestar Se hizo carne y habitó entre nosotros Pero antes Juan el Bautista hizo barbecho Y es lo que dice el Evangelio de Lucas Hablando de él que es la voz De alguien que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen las sendas Eso es hacer barbecho Todo valle que se rellene Y los montes y los collados Que se allanen Que lo torcido se enderece Que los caminos ásperos sean allanados Porque verán la gloria de Jehová Toda carne la verán Y entonces Comenzaron a venir a bautizarse en el Jordán Y él les hablaba A estos fariseos Que también se unieron Les decía generación de víboras ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? ¿Quién les dijo que allanando el camino Ellos iban a ser libres? Y empieza a darles instrucciones ¿Cómo allanar el corazón? El que tiene dos túnicas De al que no tiene Allanar el corazón incluye misericordia Quitar el corazón endurecido De piedra Y ser compasivo Con el necesitado Y dice A los soldados A los publicanos No exijáis más De lo que os está ordenado O sea Sean justos Quieren allanar el corazón Comiencen a hacer justicia Con sus empleados Justicia Con sus compañeros Justicia Con los que están A nuestro alrededor A nosotros les dijo No hagan extorsión A los que tienen autoridad A los soldados No calumnien a nadie Alégrense con su salario O sea Sean agradecidos Les está hablando de integridad A ellos Estaba allanando el camino Y la gente venía Y confesaba sus pecados Eso quería decir Que no iban a cometerlos más Yo he estado en adulterio Bajaban a las aguas Y salían de las aguas Decididos a salir De su adulterio Yo he estado en idolatría Y bajaban a las aguas Y decididos a cambiar eso Yo estaba en odio Yo estaba en amargura Yo era un murmurador Bueno no sé Cuál cantidad de cosas Confesaban Pero había un Se estaba allanando El corazón Y esto es lo que el Señor Quiere que hagamos ahora Porque la gloria de Dios Está por manifestarse En la vida de cada uno De nosotros Es hacer barbecho Limpiar el campamento Porque Él camina El campamento Cuando uno lee El Antiguo Testamento Y lee en números Y en Levítico La ley de la lepra A veces suena duro Que una persona Que tiene lepra La saquen del campamento Pero es un tipo espiritual De lo que Dios quiere En el campamento Que esté limpio Que la iglesia esté limpia Que camine como Un pueblo santo Y sin mancha Porque la lepra Representa el pecado Y el pecado En el corazón Del hombre Que está consentido El que alimenta Ese pecado Si hay esa lepra Y crece No podía estar En el campamento Los vestidos Si tenían lepra Tenían que ser quemados Las casas Donde había lepra Que salía Esa mancha verde Y no la podían quitar Arrancaban esas piedras Arraspaban El barro Con que estaba Hecha la casa Y ponían nuevas piedras Pero si la lepra Se extendía La casa se derribaba Y eso tiene mucho sentido En la iglesia No podemos permitir La lepra En la iglesia Y que alguien tranquilo Ahí en pecado Y antes contamine El resto Y se empiece A enlodar la iglesia Con inmundicia Dios va a enseñarnos A prosperar Dios va a enseñarnos A conquistar Vamos a ver su gloria Pero es necesario Sacar la lepra Del campamento De nuestros corazones Que es esa lepra En el antiguo testamento María y Aarón Se sentaron a hablar Contra Moisés En el número 12 Pero lo que el contexto Dice en su raíz hebrea Es que la que inició El chisme fue ella Fue María La que empezó La murmuración Y pareciera Que fuera por racismo Estaba enojada Porque Moisés Su hermano menor Se había casado Con una mujer Cusita Y parecía Una queja De racismo Pero no era Una queja De racismo Era una queja De autoridad No le gustó Que su hermano menor Fuera el ungido Del Señor No estaba de acuerdo Quería buscar Una crítica Contra su hermano Y le vino Lepra A todo su cuerpo La lepra Viene En la comunidad Cuando comienza La murmuración Contra la autoridad Espiritual Porque a veces La gente piensa Que esto es como Una democracia La democracia Es de la puerta Para afuera En la iglesia Es la teocracia El que gobierna Es Dios Solamente Pero Ella Ella como que Quería No estaba de acuerdo Con su hermano menor Y empieza la crítica Y empieza la lepra La altivez En la iglesia Trae lepra Dios nos ha bendecido Y estamos parados En un avivamiento Pero no somos Mejores que Ningún otro creyente En toda la paz De la tierra Somos es Muy bendecidos Muy afortunados Así que solo Podemos humillarnos Delante de Dios Y reconocer Que es Su misericordia Solamente Aleluya Y lo digo Porque Usías Nosotros llevamos 26 años De avivamiento Y Usías Tenía 50 años De avivamiento Pero como Veía Que Dios Lo respaldaba En todo Quiso tomar También La labor Del sacerdote Y le vino Lepra A la frente Dice Se enalteció El texto dice Que Dios Estuvo con él Hasta el día En que se enalteció Dice Cuando ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Enaltecimiento Trae lepra Codicia Trae Lepra El siervo Del liceo Cuando Nahamán El texto Que leyó La pastora Para la sanidad Hoy Fue sano Él quería Darle un regalo A el liceo Pero no era Tiempo De recibir Regalos Y el liceo No lo quiso Recibir Entonces El siervo Del liceo Salió adelante Le dijo Nahamán Si que si Lo va a recibir Pero él Quería coger Esos trajes Y se los llevó A su tienda Y la lepra Que había tenido Nahamán Le vino A él La codicia Trae lepra Así que vamos A sacar De nuestra tienda La murmuración Vamos a sacar La altivez Vamos a sacar La codicia Y la levadura Dí conmigo Levadura En una barca Pequeña Jesús le dijo A sus discípulos Guardaos De la levadura De los fariseos Ellos pensaron Que era porque No habían traído Pan Y el señor Le dijo No, no se preocupen Por el pan Cada vez que ustedes Necesitan Aunque no haya Yo se los multiplico Pero la levadura Pero la levadura De los fariseos Es la hipocresía La hipocresía Es mostrarnos Santos A los hombres Pero por dentro Estar lleno De podredumbre Hay que hacerle Barbecho Hoy al corazón Y sacar La hipocresía La levadura Es la malicia Y la maldad Y un texto Muy fuerte Del apóstol Pablo A los corintios Les exhorta Porque se sentían Tan espirituales Porque Dios Los usaba Y decía Pero sin embargo Tienen ahí uno Que duerme Con la mujer De su padre Saquen a ese Perverso Del medio Porque se va A leudar Toda la iglesia Limpiémonos De la vieja Levadura Porque nosotros Estamos presentando Una pascua Al Señor Sin levadura Os he escrito Por carta Que no os juntéis Con los fornicarios Pero él aclara No con los de este mundo Porque entonces No podríamos salir A la puerta Ahí están Sino con los que Llamándose Hermanos Sean fornicarios O idólatras Con ellos Ni siquiera comáis Tenemos que tener La casa limpia Recibimos a todos Los pecadores Porque vienen aquí Jesús Los lava Los limpia Los renueve Pero no podemos Permitir la levadura En el campamento Porque se detiene La bendición Y hoy la palabra es Hagan parpecho En el corazón Saquen lo que está mal La crítica La queja La murmuración El chisme Saquen la hipocresía Saquen la maldad Porque él va a venir Para darnos Una instrucción Cómo vamos a prosperar Y cómo vamos a tener paz Aleluya Es tiempo De limpiarnos Esta mañana Víde a decir El ayuntamiento Es tiempo De limpiarnos Porque vamos a ver La gloria de Dios Es tiempo De limpiarnos Porque vamos a conquistar La tierra De la promesa Es tiempo De limpiarnos Porque vamos a ver Un poderoso Derramamiento Del Espíritu Santo Aleluya Y es tiempo Y es tiempo De buscar a Dios Es tiempo De buscar a Dios Los hombres De la Biblia Que lo buscaron Prosperaron Usías Buscó a Dios 50 años Y prosperó Ezequías Buscó a Dios Y prosperó Josafat Buscó a Dios Y prosperó Asa Buscó a Dios Y prosperó Y yo voy a buscar A Dios Y voy a prosperar Aleluya La promesa No seas En unas traducciones Es que Él vendrá Con lluvia Que representa La bendición En otras traducciones Vendrá Con heredades Y en otras Vendrá Con bendiciones Si alguien Dice Pastor Yo necesito Hacer un parpecho Serio A mi alma Porque yo Si quiero Tener la bendición Yo quiero conquistar Pues ven Díselo al Señor Haz parpecho En mi alma Haz parpecho En mi corazón Preparen la tierra Porque viene Un nuevo cultivo Prepárenla Renueva mi espíritu 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 No te alejes Renueva mi espíritu Renueva mi espíritu Vamos a pedirle al Señor Vamos a pedirle al Señor Que nos limpie Con una promesa tan grande No nos quedemos ahí Los miles cuando escucharon a Juan el Bautista Bajaron a las aguas de una vez Porque entendíamos yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver ese derramamiento del Espíritu Yo quiero que le envíe bendición mosto vino hasta saciarme Yo quiero que él me ayude a conquistar Que me enseñe a prosperar en Dios Pero necesitas hoy hacer barbecho en el corazón Necesito, necesitamos juntos hacerle barbecho al corazón Y buscar a Dios para que Él venga y nos diga ¿Cómo? Él te va a decir ¿Cómo? Él te va a decir, Él es un Dios personal Él te va a decir a ti ¿Cómo tú vas a prosperar? Pero necesitas hacerle barbecho al corazón Necesitas buscarlo con todo el corazón Porque hay un momento donde él va a venir y te va a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo prosperar? Levanta tus manos y dile Lava mi pecado Señor Límpia mi maldad Borra mis maldades Borra mis maldades Purifíjame mi Dios Renueva mi espíritu Espíritu No te alejes de mí Renueva mi espíritu No te alejes de mí Renueva mi espíritu Espíritu Dame un nuevo y perfecto corazón Renueva mi espíritu No te alejes de mí Espíritu de Dios Escúchenme como bien Limpien 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 sus corazones Busquen a Dios Busquen a Dios Porque Él viene con instrucción Para que Él venga Y les dé una vida próspera y con paz Aren el suelo duro de sus corazones Para que estén listos Para que estén listos Para recibir la instrucción de Dios Es el momento de arar el corazón Toda injusticia Nosotros somos los hijos de Dios Se espera que Que nos parezcamos a Él Dirás pero no yo no me parezco Si eres un hijo de Dios Si eres un creyente Tienes dos naturalezas Una que es de Dios Que Él te la dio cuando te convertiste a Jesús Y una que es Esta es naturaleza de muerte Esa es la que a veces sale con egoísmo Con odio Con envidias Con murmuración Pero hay una que quiere hacer lo que Dios Está ahí Que te inclina a hacerlo Bueno Es que tú te rindas a esa naturaleza Dada por Dios Y entonces seas como Él Justo Misericordioso Compasivo Humilde Íntegro Renuncias a otra naturaleza Porque por el Espíritu Es que vencemos A esa naturaleza vieja Dile yo quiero Ser como tú Quiero parecerme a ti Pues la palabra dice Que seamos imitadores Tuyos Señor Que seamos santos Como tú eres santo Misericordiosos Como tú eres misericordioso Y haces salir tu sol Sobre buenos y malos Has barbecho Y en mi corazón Señor Saca el egoísmo La murmuración La altivez La levadura De la hipocresía Sácalo Señor De malicia Y de maldad Sácalo Señor Eso es lo que la escritura Llama examinaos A vosotros mismos O lo que los antiguos Llamaban el examen De conciencia Porque tenemos Y cambia Y cambia mi corazón Y cambia mi corazón Cámbialo Y levanta tus manos Y le voy a comenzar A buscarte Diariamente Voy a buscarte Porque es lo que dice Porque es lo que dice El texto Es lo que dice El texto Haren el suelo duro De sus corazones Y estén listos Para recibir Instrucciones de Dios Porque ahora Ahora es el tiempo De buscar a Dios Ahora es el tiempo De buscar a Dios Ahora es el tiempo De buscar a Dios Lléname Señor Con tu Espíritu Lléname Lléname de tu Espíritu Lléname Señor Lléname Lléname de ti Consolador Lléname Lléname de tu Espíritu Levanta tus manos Dile Señor Lléname 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 de ti Consolador Lléname 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 de tu Espíritu Lléname Señor Lléname 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 de tu Espíritu Lléname 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 Renueva mi Espíritu Dile, renueva mi Espíritu Dile, renueva mi Espíritu Dime un nuevo y perfecto corazón Dime un nuevo y perfecto corazón Dime un nuevo Espíritu No te alejes de mí Espíritu, dame un nuevo y perfecto corazón Dime un nuevo y perfecto corazón Aleluya 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 Él te va a dar las llaves Si tú le buscas Si allanaste el corazón y le buscas Él va a comenzar a soltarlo El pastor estará predicando Pero Dios estará hablando a sus corazones Empezamos tiempo de conquista Aleluya El viernes Señor ayúdenme a sacar todo eso Pero alista mi tierra para recibir nuevas instrucciones de bendición Démosle al Señor un buen, buen aplauso Anita Aleluya Regálenos un coro de alabanza Están bien alegre Gracias Gracias